Les informamos que lo que van a ver a continuación atenta contra el buen gusto, la moral, la ética y la paz mundial. Muy buenas chicas y chicos, cinéputos todos. ¿Qué cinéputos sois? Sí que los hemos. Hoy os traemos otra película más de puto cine de mierda. Y hoy se lleva la palma porque es una mierda de película. No, es una película muy buena. Es un peliculazo. A ver, recordemos, antes que nada, somos Tato y Bollo. O Bollo y Tato. Cinéputito, por Tato y Bollo, ¿vale? Me va a disfrutar el vídeo. Somos Tato y Bollo. Y nos puedes ver en YouTube, escuchar en Spotify, tenemos redes sociales, síguenos en Twitter, somos cinéputos. Y ya está. ¿Qué película vamos a hablar hoy? Bueno, lo único importante de esta película es que sale Choache. Schwarzenegger. A partir de ahora, Choache. Choache siempre. Choache. Vamos a hablar de una puta obra maestra. Una película que todo el mundo debería haber visto. Y si no la has visto, para eso está con nosotros, que te la contamos con spoiler, te la destripamos y nos cagamos en el guión y hacemos todo. Esto tiene spoilers. ¡Muchos! Spoilers, alerta. Empezamos la película. ¿Qué película? ¿De qué puta película vamos a hablar? Pues vamos a hablar de... ¿De qué tal? Digo, poli de guardería. Poli de guardería. La peor película que veréis hoy. De Schwarzenegger. De Choache. Protagonizada por Arnold. Que si dices Schwarzenegger la gente no lo entiende, es Choache. Vale, pues, protagonizada por Choache. Por Arnold Choache. Arnold Schwarzenegger. Choache. Eh... ¿De qué va esta película? Vamos a ver. ¿De qué vas a decir esta película de mierda? Sí. No, iba a decir esta puta película de mierda. Es que es malísima. Se me ha quedado ahí la peña. Vamos a ver. No, es muy buena, tío. A ver, esta película me mola. Sale Choache. Sale Choache. Eso ya es un 5. Ahí ya tienes el aprobado. Ya está. Con que salgo Choache, es aprobado. Da igual la mierda que hagan luego. La peli ya es digna de ver. A ver. Sí, venga, tiene la peli. Vamos a valorar otras, tío. Depredador. Sí, sí. Pero sí, ya hemos dicho que es poli de guarder. Y vamos a comentarla. Vale. Poli de guardería. ¿De qué va esta mierda? Poli de guardería trata sobre un inspector de policía. Choache. Inspector, agente. No sabemos el rango. Lo dije, pero no lo sabemos. Mejor empezamos de puta madre. Que va detrás de un traficante de drogueta. Chris. Karen Chris. O sea, Chris. ¿Vale? Va detrás de él. De hecho, empieza la película en un centro comercial. donde se ve a Choache muy poco discreto seguir a Chris. Hombre, es que Choache para ser discreto tiene que cortarse un poco de cuerpos. Troco, va con una puta gabardina de mafioso, con barba de cinco días y con unas gafas de sol dentro de un puto centro comercial. Por cierto, ahora, hoy, el dato técnico lo pongo yo. Director, Iván Reitman. El de los cazafantasmas. Jódete. No lo conoce nadie, no me extraña. Vamos a ver, los putos cazafantasmas. No me extraña. Es que, es que, es que, es que le tengo a... Dios, te tengo mucho asco. A ver, vamos a ver. Están en un centro comercial. Entonces, Chris este se escabulle. Se escabulle. Porque es malo. Claro, solo los malos se escabullen. Schwarzenegger va detrás, no lo coge tal. Entonces, el Chris este se reúne con un tío que le dice, tengo información sobre tu mujer desaparecida. Su mujer, que por lo visto, se fue. Cuando vio que tenía un negocio de la droga muy chungo, pues cogió 10 millones de dólares, un niño que tenían en común, y se fue a tomar por culo. Y uno de sus camellos lo ha visto. Entonces, le pasa la información. El tío dice, sí, pues te doy dos tiros a todo esto que la novia del camello lo estaba viendo. Schwarzenegger, al oír todo el movidote, sale corriendo y dice que me he equivocado de camino. Aquí es. Va por él. Pero ya se ha ido. Esposa a la tía, a la yonki, amigas del yonki también, para que no se vayan. Total, que al final después detiene al Chris. ¿Vale? Interesante la película, ¿verdad? Cojonuda. Lo detiene, vale. ¿Le importa que hable un momento con mi amigo? Yo solo hablo delante de mi abogado. Sí, hombre, sí está ahí dentro. Y la tienen a ella como testigo. Pero, como una yonki, y además que no quiere ser, no quiere testificar ella, no es un testigo muy fiable, deciden, y aquí ya empieza toda la mierda, deciden ir a por la exmujer de Chris para que sea ella. Total, que Swatch se mete en una guardería. Es profesor y poli. Poli de guardería. Te me has follado el guión. Pero si no tiene guión esta película. Si esta película fue una diarrea mal hecha. Tío, te estás... ¡No, tío! Sí, por favor, sí, por favor. Vale, bueno, total. Se me ha olvidado mencionar antes un escenote que cuando... Claro, Swatch es un tío duro. Entonces, cuando va a por... A acosar a la yonki para que testifique, hay un escenote que es mi escenote favorito. Que esto, de verdad, hay que verlo. ¿Dónde vas? ¡Joder! Os perdonad. Se me ha olvidado presentarme. Me llamo John Kimball. Y me encanta mi coche. Oye, solo quería vigilarte. Continuamos. Entonces, sí. Swatch con su compañero... Bueno, el jefe de Swatch le asigna... Es que como te has corrido antes de andar, el jefe de Swatch... ¡Sí, es que esto es horrible! Tío, es una película bonita y tierna. Sigue. Y es que yo no sé qué hago haciendo vídeos contigo. Bueno, total. Que... Total. Que entonces... El jefe de Swatch le pone una compañera. Y le dice, mirad, ir... Porque tienen... ¿Dónde va el chiquillo al colegio? Que es la información que el otro... Le dio a Cris, al malo. Entonces, se van para allá. Y el jefe de Swatch le pone una compañera. Que se va a encargar de hacerse pasar por maestra. Y Swatch de cazar al malo. Entonces... He vuelto. Soy Swatch. Entonces... Vamos a ver. Llegan allí. La compañera se pone mala porque tiene hipoglucemia y come un montón de mierda. Entonces Swatch tiene que hacerle el reelevo y meterse en la guardería. Sería que hay un sombrero. Y entonces se hace poli de guardería. Poli de guardería. Ya está. Porque la otra está mala. Bueno, total. O sea, un guión salido de una mente prodigiosa. Bueno, pues sí. Swatch es un tipo... Es que ahí está la confrontación, tío. Es que la película te dice... Los tipos duros también pueden enseñar a niños. Efectivamente. Y ser duros. Porque tenemos sentimientos. Y ser duros. Porque no sé si recordarás... Swatch ya se mete a profesor. Enseña a los críos. Al final es un desastre. Como en todas las películas del estilo. Y los niños tienen pene. Y las niñas tienen vagina. ¿Toda esa comida es tuya? ¿Estás comiendo lo de los demás? ¡Basta! ¡Silencio! 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 Y al final... Y a mitad de la película... Un... El padre de un niño... Swatch se da cuenta de que un niño llega a clase con moratones. Es verdad. No. El padre no. La madre. No. Era el padre. Era el padre. Les pegaba a él y a la madre. ¿Qué es peor? ¿Pegarle a la mujer o al hijo? A los dos, tío. Los dos. O sea... Pero algo es peor. Un eterno debate. No sé, tío. ¿Qué es peor? Que te metan una piña por el culo o una sandía. Hombre, me gusta más la piña. Pinza. Pero está sabrosa. Pero en el culo no tienes papi, le gusta a ti más. Pizza con piña siempre. Vale. Eh... ¿Ves? Sí, sí, sí. No puedo ser. Eh... Total. Total. Que a un niño le pegan y Swatch, que es un tipo duro, dice... No, 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 no. Swatch. Swatch. Lo coge. Claro, lo... ¿Cómo lo coge? ¿Cómo lo coge? ¿Cómo lo coge? Y hace así. Dice... La próxima vez. Te zurro. Y le mete así. Y entonces, claro, salen todas las profesoras, todas las madres, todo el mundo. Y ya la directora, que la directora es la única que sabe que Swatch es un poli. Lo coge y le va a echar la bronca. Sí, lo sabe. Sí, la directora sí. La directora, que es un personaje cojonudo, que es una mezcla entre un Grendling y un Hobbit. ¡Qué guapa! Ah, tío, es un... Bueno. Vamos a ver, quítale 50 años. Es guapa. 50 años, tío, y súbela a 30 centímetros. Eso sí, es un poquito... Es un Hobbit. Vale. Es Frodo. Pues, total, que tú te esperas que le eche la bronca, no, la directora. ¿Cómo has podido hacer eso? Yo no he confiado en ti y me has dado la razón. Pues no, tío. Esa escena, esa puta escena me flipa, tío. Cuando la coge, coge así a Swatch y dice, solo quiero que me diga una cosa. ¿Qué ha sentido al zurrarle a ese hijo de puta? ¿Qué fue lo que sintió en el momento de darle a ese hijo de puta? Fue una gozada. Oh, sí, claro. Eso se me... Eh. Eso es tremendo. Se me ponen los pelos. Se lo dice con saña, ¿eh? Claro, claro, claro. Claro. Efectivamente, hijo de puta. Pero creo que la gente no se está enterando. A ver, Swatch es poli en una guardería. Que sí, tío, eso lo has dicho 20 veces. Y Dominic, ¿eh? Dominic es el... Ah, 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 ah. ¿Por qué Swatch es poli en una guardería? Porque están detrás... ¿Quieren saber quién es su mujer de Cris? A todo esto... Tiene un hijo, que es Dominic, y casualmente va a la clase a la que Swatch imparte guarderías. No, casualmente no. Es que por eso va a Swatch. Para contactar con el niño y llegar hasta su madre. Qué bonito utilizar a los niños para cosas de mayores. Es una película maricana. Eh, total. Que sí, se mete a Swatch, utiliza al niño, al final descubre, va dando palos de ciego, hay una madre que quiere temas con Swatch. Hace un dos por uno porque se... se beneficia a la madre también. Tío, no te adelantes. Es que la gente está siguiendo la película, paso a paso, está tomando su puta nota. Nadie está siguiendo nada. Nadie va a ver esta película. Y entonces dice, ahí va, me ha hecho un spoiler antes de tal. Bueno, pues sí, Swatch se la beneficia. Pero, todavía no. Todavía no. Bueno, pero no está deseando. Sí, bueno, están... Y ella, y ella. Es que cualquiera se resiste. A Swatch, ¿sabes? Sí, bueno. No sé, tío. Yo le digo yo a ti que sí. No sé. Bueno, total, que resulta que encuentra al niño. Al principio tenía ahí... Bueno, encuentra al niño. Al final llega la madre. No quiere presionarla. Al final, Swatch se hace blandito, ¿eh? Se hace blandito. Se hace blandito. Se hace blandito. Porque, claro, los roles cambian. Ahora la compañera que se encarga de investigar por ahí. ¿Qué pasa? Que paralelamente, la yonki que estaba sirviendo de testigo inicial muere porque la hija de puta de la madre de Cris ¡Qué buen personaje! El malo no es Cris. Cris es una víctima de la vida. La madre es la madre. La madre es más mala que veneno con diarrea. Es más mala que un tumor. Eso es... Es ojete calor. Mierda, eso ya ha promocionado un grupo de música. ¡Qué gran grupo! ¿Sí? Bueno, total, que la madre es malísima, tío. Y resulta que que la madre le pasa sobredosis a la yonki para que se muera. Entonces la yonki se muere. Swatch el jefe de Swatch le llama a Swatch y le dice acelera el proceso. Acelera que tal. Entonces Swatch Pero es que Swatch tiene un hurón. ¡Hostia! Swatch tiene un puto hurón. Swatch tiene un hurón. ¿Qué es eso? ¿Querés lo primero que cogen para evacuar el colegio de un incendio? Claro, porque es con eso con lo que Swatch se ganó a los niños para que los niños le quisieran un puto hurón. Se lleva un hurón y les dice esto es un hurón y le preguntan ¿y qué es un hurón? Y dice esto es un hurón. ¡Ah! La película está llena de frases memorables. Esa es verdad, pero frases de mierda. Pero memorables. Total, que están en la feria del condado de Oregón todo esto transcurre en Oregón en un pueblecito en Astoria pues están en una feria y total que Swatch le llama al jefe y dice Swatch que abre Swatch coge a la exmujer y dice Joyce tronca que te hemos estado mintiendo yo sentía algo por ti y tú por mí pero es que te tengo que confesar que no soy guarderista ¡soy poli! Y ella dice ¿sí? Pues me llevo a mi hijo Pues me llevo a mi hijo y me van a tomar por culo entonces se van se esconden en una casa que tenían ellas pues muelas afuera Para llevarse a su hijo porque se lo está llevando cuando le salen los huevos Mujelas afueras Total que de repente ¿Llamar a la policía? No Se lo lleva Sí Porque a ver recordemos que ella está huyendo de su ex marido Sí, 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 claro Porque es que le dice Pero en esas películas Ha salido de la cárcel porque la testigo ha muerto y va a por ti Claro Pero llamar a la policía para decir oye ponerme un orden de alejamiento es que tengo esto me pasa esto No Es una película estadounidense y de Swatch Se lleva a su hijo a la Coruña Claro Y en la Coruña a ver en la Coruña el campo y bosque entonces ¿qué pasa? Que el niño oye el fosa oye Sach oye cosas oye que mi padre va a venir a secuestrarme el niño se escapa se sube a una torre Para atacar a los malos que yo no sé que porro se fuma el hijo porque te digo una cosa ya tiene una edad Pues la madre le había dicho que haciendo así con un papel de aluminio y poniéndolo en forma cilíndrica de pene era una pistola láser que si la pones en lo alto le tira el láser a los malos cuando pasamos la tobía Yo no he fumado esa mierda ¿eh? Tú sí y mira y nos salimos en una pelina de Chuache bueno si un jugador a lo mejor seríamos protagonistas en algo total que entonces ¡ay! se ha perdido el niño se ha perdido el niño entonces Chuache escala la torre de alta tensión ¡reconquista la churri que no lo hace por salvar al niño lo hace por lo que no hace ¡hombre! es que la amiga es más poderosa que el corazón Chuache por favor mi hijo está en peligro tranquila nena entonces a ambos se les aflojan los bajos tienen ya un quehacer amoroso y al día siguiente en clase todo va de maravilla todo estupendo venga tú tranquila nena que yo estoy en la clase de al lado pero oye no sé si hemos dicho por qué esta tía tiene miedo de su ex marido porque joder porque su ex marido es traficante de droga y la quiere matar y ella se llevó 10 millones aunque ella dice que no se llevó nada eso no ha quedado claro un buen traficante puede mantener una familia ya pero es que a ella no le gustaba la drogueta pero ella al fin de mes apura pero a ella no le gustaba la drogueta pero si le pide el aumento a la vieja pero a ella no le gustaba la drogueta y se va porque su marido es malo trae a la amiga que ya no está enferma o sea Chuache ha estado 5 meses trabajando y ella estaba enferma pero ahora ya no está enferma entonces traen a la amiga y hacen otro simulacro de incendios no 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 ya han hecho simulacro de incendios y se infiltra Chris se infiltra en el instituto diciendo pues que sí que él tiene un hijo que lo va a llevar a este instituto a este colegio y tal total que se escabulle se mete en la librería le echa colonia a los libros mi papá y se pasa todo el día entero mirando por la vagina mi papá es médico ginecólogo y se pasa todo el día entero mirando por la vagina sí entonces entonces le echa colonia a los libros le prende fuego y se prende fuego entre el caos salen todos salen todos todos corriendo Chuache se lo huele se lo huele el humo se lo huele ¿dónde está el niño? ¿dónde está el niño? ¡ay! ¡ha secuestrado a Chris! ¡se lo lleva el malo! a Chris no a Chris no a Dominic a Dominic ¡Chris! ¡se lo lleva a Chris! el malo es que el malo no lo hemos hablado pero tiene un porte el hijo una coletica una coletica que lleva un traje me haría homosexual sí, sí, sí sí, sí incita al pecado bueno pero también te digo no te estés Chuache no me extraña que la rubia no dude pero claro uno puede tener una coletica pero es que el otro ¿sabes? el otro bueno total que estamos terminando ya Chuache va por Chris se ligan a tiros en el baño la compañera de Chuache va a cubrir ahí el perímetro la madre de Chris atropella a la compañera qué guapo está eso qué guapo se meten en el baño tienen un rifirrafe total porque la madre es más mala que Chris ya lo hemos dicho ella quiere raptar a su hijo a su nieto también claro ya no es solo Chris la madre es tumor claro es que quieren raptarlo claro, claro total que se lían a tiros en el baño Chris coge a Dominic de rehén a todo esto Dominic había cogido el puto hurón para sacarlo porque es lo más importante de los incendios los mismos ya bueno pero el hurón hay que salvar hay que sacar el hurón qué pasa que Chris tiene a Dominic así así porque y claro le estamos siguiendo le dispara en la rodilla a Choache bueno, bueno sería la de Dios y Dominic que tenía el hurón por aquí se le sale el hurón no me toques tranquilo que voy a hacer lo de Lurón que tengo cosquillas que no que no vale que no vale total que le muerde en el cuello entonces Choache aprovecha le mete un tiro y lo mata entonces Choache le había disparado en la rodilla me había disparado en la rodilla total que que ya Choache está he ganado he ganado no ha ganado no ha ganado viene la madre viene la madre que escenote que escenote que la madre le importa tres huevos que su hijo esté muerto se quiere llevar al nieto no, no, no bueno si, si, si la madre ve a su hijo muerto y dice cago en la leche venga por mi nieto no, no pero Kikareto ve a su hijo muerto y coge la pistola apunta a Kikareto ve a su hijo muerto y piensa que habrá hecho mal el hijo dice ¿dónde está mi nieto? le dispara al lado ¿dónde está mi nieto? más cerca ¿dónde está mi nieto? todo esto en un baño ¿sabes? o sea tremendo con los grifos abiertos lo empapa todo el vapor es una escena es lo único bueno de la película sí es una escena cojonuda total y el niño del pene y las vaginas sí ver la película sí, sí por favor verla total sí, hay un niño de pene y su y vaginas total que cuando le dices Chwache vete al infierno y le dice a la madre ahí vas a ir tú aparece la amiga de Chwache que la madre de Chris había atropellado con un batería y le dice textualmente que en el coche no eres tan peligrosa zorra sí, sí termina la puta película Chwache se cura en el hospital se curan todos en el hospital todos son felices menos la madre que se le ha ido a la cárcel digo yo y el hijo que está muerto el Chris y Dominic que va a necesitar tres psicólogos de diferentes razas sí, de por vida ya eso pero viene eso de la seguridad social no, allí no hay hostia, es verdad va, lo va a tener jodido de diferentes razas sí, sí, sí total tres psicólogos ah, sí vale total y un día cepán todas las noches cada 24 sí, te vas con la lengua cada 24 me quiero dejar seguir con la puta mierda que estamos terminando total que ya al final Chwache dice sigo con la puta carrera de policía no he descubierto mi verdadera vocación y me voy a quedar en la escuela y voy a ser poli de guardería pero en donde se ha salido a la vez no yo es que lo he dicho dos veces poli de guardería para acompañarte a ti ya pero mi cerebro es relajado vale una, dos y tres poli de guardería entonces ya está en la escena final se besan el Chwache y la mujer de Chris la cámara da vueltas alrededor de ella mientras los niños aplauden y gritan la directora Hobbit también aplaude y grita a todos aplauden y grita y final sin duda la peor película que hemos comentado hasta ahora visionad nuestro canal y las otras películas por cierto os está flipando esta mierda así y si no digamos que sí así que por favor suscribiros darle like y darle a la campanita para que os notifiquen todos los vídeos el tío se te cayó el gorro ¿sí? sí el sombrero tronco ¿dónde está? te has pasado la mitad del vídeo sin sombrero pero así estoy más sexy total total que ya está eh moraleja conclusión la conclusión moraleja si tienes sin el coche no eres tan peligrosa zorra no si tienes un lurón no te lo guardes bajo la ropa y lo enseña me gusta mal la mía sin el coche no eres tan peligrosa zorra enseña el lurón vale pues nada hasta aquí con el vídeo de hoy volveremos seguramente la semana que viene con más puto cine de mierda pero seguramente aún mejor ¿sí? los niños tienen pene las niñas vaginas somos tanto y bollo los cine putos somos tanto y bollo sí que los hemos somos tanto y bollo entonces los sanos tampoco somos tanto y bollo tanto y bollo somos tanto y bollo cine putos somos tanto y bollo tanto y bollo sí no 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 no